... Continuamos en este directo a la sierra... ...en el que estamos viendo cómo se está viviendo la jornada... ...que estaba destinada a ser la jornada de cabalgata de Reyes Magos... ...pero que está teniendo pues estas alternativas... ...que los diferentes ayuntamientos, los diferentes municipios... ...han puesto en marcha, en algunos veíamos a bastantes niños esperando... ...en Villa Martín, en otros la dispersión de los puntos... ...donde los pequeños podían ver a los Reyes Magos... ...pues también está haciendo efecto... ...y eso supone que no tienen grandes aglomeraciones... ...o sea que se están pudiendo acercar los pequeños con total seguridad... ...a los Reyes Magos por supuesto... ...en Arcos de la Frontera... ...en uno de esos lugares donde se pueden visitar a los Reyes Magos... ...el Colegio San Francisco, perdón... ...se me traba ya la lengua a estas alturas... ...donde tenemos a José Antonio Panal... ...que nos va a ayudar... ...junto a Manolo Bautista... ...para llevar qué está sucediendo allí... ...vamos a ver qué tal... ...está la jornada con los Reyes Magos... ...del municipio en Arcos, como decimos... ...ya tenemos allí a José Antonio Panal para contarnos. Bueno pues efectivamente aquí nos encontramos... ...en el Colegio de San Francisco... ...día ilusionante... ...sobre todo para los más pequeños... ...y para los que estudian en este colegio... ...y las personas que viven cerca... ...ya están en ambiente... ...han venido muchos niños durante toda la tarde... ...a este colegio... ...y a todos los colegios de la localidad... ...y tenemos también con nosotros... ...aquí al alcalde... ...y al delegado de fiestas... ...que hablaremos con ellos... ...y por supuesto al Rey Melchor... ...no sé si nos puede acompañar el Rey Melchor... ...mientras se pone sus guantes... ...Melchor, Gaspar y Baltasar... ...bueno, ¿cómo está siendo esta experiencia... ...de recibir a los más pequeños en el colegio? ...muy bonita... ...es mucha ilusión... ...y muy bonita la experiencia... ...y ya que no podemos estar en la calle... ...pues en los colegios los niños vienen con mucha ilusión... ...y la verdad es que es un placer. Bueno, la verdad que llevan desde las cuatro y media prácticamente... ...en el colegio recibiendo a los más pequeños... ...¿cómo ha sido la entrada de los Reyes Magos al colegio? Contanos. ¿Espectacular? Espectacular. Primero porque hemos salido por todo Arco... ...eh, íbamos en un coche descapotable... ...y nos han acompañado unos motoristas... ...que desde aquí aprovecho... ...para darles las gracias... ...y nada más con ver la cara de felicidad de los niños... ...ya para mí es todo un regalo... ...con eso, me quedo. Pues me imagino que los más pequeños... ...¿qué es lo que suelen pedir o piden algo en concreto? Hoy en día, pequeños y grandes, todo tecnología... ...ordenadores, play, es lo que más piden... ...y juegos, es lo que más piden. Bueno, y los pequeños que llegan hasta el colegio... ...¿qué les ofrecen? Porque veo que les dais como unas bolsitas, ¿no? Pues les damos caramelo y unas cajitas... ¿Hay por una de ellas? ...y dos dibujos... ...y dentro lleva chuches... ...y creo que es un pequeño regalo... ...no sé exactamente lo que es... ...ellos se van con mucha ilusión. Un detalle de que hay un niño... ...el que va a llamar la atención... ...que ha pedido que se vaya al COVID... ...él ha pedido su juguete... ...y que en la carta ha puesto que por favor... ...que a ver si se puede ir el COVID... ...que ellos quieren estar ya normal... ...vivir a la normalidad. Volver a la normalidad, ¿no? Claro. La verdad es que es importante... ...este 5 de enero... ...pero ¿qué le podemos decir a los más pequeños... ...que nos estén viendo ahora mismo en directo... ...en Canal Sierra? Pues nada, que esta noche pasaremos por sus casas... ...y que se acuesten tempranito... ...para que podamos dejarles los regalos en el árbol... ...y a dormir con mucha ilusión... ...que mañana es el día grande. ¿Cuántos niños? Que disfruten mucho... ...y que tengan salud... ...únicamente, únicamente. Bueno, ¿cuántos niños han podido pasar por aquí... ...durante toda esta tarde, más o menos? ¿Cuántos crees que han podido...? Según los regalos, yo creo que unos 200... ...más o menos. Sí, sí, unos 200... ...más o menos, sí, porque teníamos previsto para unos 350... ...y yo creo que seguro que unos 200 o poco más han pasado, sí. También ten en cuenta que han venido niños... ...que no son de este colegio... ...entonces también se le ha... ...con hermanos pequeños... ...y también se le ha dado unos conos de chuchería... ...y también para los más pequeños unos caramelos más chicables... ...claro que a ellos les cuesta más trabajo... ...entonces, pero muy contento, muy contento, la verdad. Bueno, ha sido fundamental la colaboración de LAMPA... ...de este colegio, para que, bueno, pues como estén viendo... ...podamos tener a los Reyes Magos en este centro. Tenemos con nosotros al delegado de fiesta... ...y al alcalde, para que nos hagan una pequeña valoración... ...de cómo ha transcurrido también este 5 de enero... ...además, aquí en directo, como estamos... Bueno, delegado, ¿qué valoración podemos hacer de este 5 de enero? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo que va de día 5 de enero, la verdad que... ...estamos muy contentos, muy contentos sobre todo porque... ...lo que se ha intentado mostrar, lo que se ha intentado llevar... ...a cada rincón, o por lo menos hasta donde hemos podido llegar... ...pues bueno, por las limitaciones que tenemos... ...lo hemos podido notar en la satisfacción, en la alegría... ...y en ese júbilo que hemos notado en los más pequeños... ...y en muchos mayores... ...que nos hemos ido encontrando por las calles de Arco. La verdad que estamos muy contentos... ...después esta parte de visita de nuestros reyes a los colegios... ...la verdad que me está sorprendiendo gratamente... ...cómo se lo han currado, todos los grupos, todos los AMPA... ...cómo han decorado los colegios, cómo han organizado... ...y cómo se están comportando también... ...cada uno de los alumnos que visitan los centros... ...para ver a su majestad de los Reyes Magos... ...y la verdad que está fluyendo todo con normalidad... ...como se había programado, como se había pensado... ...y ya nada, dando los últimos coletazos... ...y esperemos que termine todo correctamente. Bueno, alcalde, en definitiva contentos, ¿no? ...como ha transcurrido este 5 de enero. Hombre, todavía el día no ha terminado... ...pero tenemos que estar contentos... ...por todo lo que se ha hecho... ...cómo se ha programado, cómo se ha organizado... ...yo creo que hemos visto lo que queríamos ver... ...mucha felicidad, mucha alegría, mucha ilusión... ...en la cara de los niños y niñas de Arcos... ...y creo que ese objetivo se ha conseguido... ...todavía no hemos terminado... ...porque estamos en los diferentes colegios de Arcos... ...donde los niños pueden presentar sus cartas... ...a los Reyes Magos... ...y además pues tener un regalito... ...un pequeño detalle, ¿no? ...esperando la gran noche que es esta noche, ¿no? Bueno, este año los protagonistas han sido... ...las fuerzas y cuerpos de seguridad de... ...de representivos en Arcos de la Frontera, ¿verdad? Es lo que queríamos, lo teníamos ya planificado... ...desde prácticamente el mes de octubre... ...queríamos hacer un homenaje público a las personas... ...a los grupos de personas... ...a los cuerpos de seguridad que han trabajado en primera línea... ...para contener el COVID, el virus... ...y queríamos hacer un homenaje, pues en este caso... ...a la policía local, a la guardia civil... ...a protección civil, a bomberos... ...a Leonardo Real, que es el grupo de sanitarios... ...a ayuda a domicilio... ...y muchos más colectivos que tienen que sentirse... ...representados en este grupo de personas... ...de protagonistas navideños... ...porque hay muchas personas que han estado combatiendo... ...este virus en primera línea, en sus trabajos... ...las dependientes de establecimientos comerciales... ...los que se dedican al transporte... ...los trabajadores del ayuntamiento... ...trabajadores de ecoreciclaje... ...en definitiva muchísima gente... ...ONG, Cáritas, Cruz Roja... ...los servicios sociales del ayuntamiento... ...ahí todos han estado luchando... ...para hacer lo posible... ...para intentar remediar esta situación un poco. Bueno, ya por último delegado... ...quizás pensando en el 5 de enero... ...del próximo año... ...voy a... ...estoy pensando en que este termine en condiciones... ...pero bueno, ya... ...de cara al próximo año... ...uno de los retos que nos hemos propuesto... ...por parte del ayuntamiento... ...y por parte de personas que están dispuestas... ...a colaborar con nosotros... ...es a formar esa asociación de Reyes Magos... ...haber si de una vez por todas conseguimos... ...que empiece a funcionar... ...y que empiece a trabajarse la cabalgata... ...desde el mismo... ...desde el mismo día 7 de enero prácticamente... ...con un año vista por delante... ...que entendemos que es una mejor forma... ...con más tiempo y con... ...con más recursos a la hora de... ...de organizar cualquier tipo de evento... ...estamos ahí y estamos en contacto con... ...con algunas personas que... ...que están dispuestas a entrar en colaboración... ...y... ...y estoy seguro de que... ...si conseguimos que eso salga adelante... ...va a ser un verdadero éxito. Bueno, pues muchísimas gracias... ...que disfrutéis también vosotros... ...de lo que queda ya este 5 de enero. Pues gracias a vosotros por acompañarnos... ...todo este día... ...nada, que seáis buenos... ...que los reyes os traigan... ...todos los deseos... ...todos los regalos... ...y todos los sueños que se hayan pedido... ...y que por supuesto... ...un sueño común y un regalo... ...y una petición que tenemos que hacer todos... ...es que nos traigan un 2021... ...cargado de fuerza... ...con noticias mucho más agradables... ...y mejores de las que hemos tenido que... ...que vivir en este 2020... ...y nada, felicidad y salud para todos. Alcalde, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos vosotros también... ...y desearos a todos en este año que comienza el 2021... ...un feliz año... ...con mucha salud... ...y con mucha esperanza... ...que seguramente... ...volveremos a la normalidad más pronto que tarde. Bueno, pues el alcalde y el delegado de fiestas... ...también presentes en el Colegio de San Francisco... ...no sé compañeros si tengo más tiempo... ...para continuar en directo... ...vamos a intentar hablar ahora con Sara... ...que es la directora del centro... ...Sara, a ver si puede... ...puede venir por aquí un momentito... ...bueno, ven, da igual... ...pero como representante... ...yo sé que tú no eres rey... ...pero quiero que me cuente... ...pasa, sí... ...bueno, como máxima responsable del centro educativo... ...bueno, cuéntanos... ...cómo está siendo esta experiencia... ...de ver la ilusión de los niños en este 5 de enero. Hombre, pues la verdad es que... ...todas lo estamos disfrutando muchísimo... ...nos ha encantado que contéis con... ...bueno, yo voy a decir con el centro... ...pero realmente habéis contado con el AMPA... ...que el ayuntamiento cuente con el AMPA... ...y que las madres se hayan volcado en disfrazarse... ...y en montar todo el escenario... ...la verdad que ha sido súper... ...vamos, ilusionadísimas que estamos todas. Porque organizar un evento como este, Sara... ...¿qué tiempo os ha llevado? Pues llevamos tres días... ...aunque no lo parezca llevamos tres días... ...montando el escenario y todo... ...porque aquí es donde se realiza el comedor escolar... ...entonces hemos tenido que quitar todas las mesas... ...todas las sillas, toda la decoración... ...para que no tuviera... ...la decoración de comedor... ...que fuera más estilo de los reyes... ...y llevamos tres días, tres días llevamos... ...qué barbaridad... ...tres días pero no te veas... ...el WhatsApp sonando cada dos por tres... ...ocurriéndose no ideas... ...algunas las hemos podido llevar a cabo... ...y otras pues desde luego... ...pues no hemos podido llevarla a cabo por tiempo. Bueno, no sé si... ...algunos de los alumnos del centro han conocido... ...yo imagino que no, ¿no? Ay... ...a mí me han conocido porque... ...hombre, a algunos por ejemplo... ...sí se les nota más... ...porque los que son blancos de... ...los que tienen la test blanca, mejor dicho... ...pues son más reconocibles... ...pero los... ...yo por ejemplo que soy de Bartasá... ...a mí me han reconocido porque... ...somos el rey... ...que menos niños quieren venir a vernos... ...es horroroso... ...hemos estado todo el rato llamando a los niños... ...y como yo los conozco... ...pues claro, pues le pegaba la voz y decían... ...esa es la señora Sara... ...esa es la señora Sara... ...uy, la directora que me está llamando la directora... ...y entonces por eso nos han conocido... ...pero vaya, mis niños han pasado por al lado mía... ...y no me han conocido... ...no les he hablado y no me han conocido... ...la verdad que es que da ilusión, ¿verdad Sara? ...a ver cómo disfrutan los más... ...yo estoy súper ilusionada... ...vamos, la mitad venimos sin comer... ...pero es que nos da hasta igual... ...porque nos lo hemos pasado súper bien... ...de hecho nos lo estamos pasando súper bien... ...le preguntamos a los niños... ...le decimos, ¿pero qué está pedido? ...y algunos pues claro, son más cortados... ...pero otros se ponen a pedir... ...y dicen, uy, ese no lo he puesto en la carta... ...bueno, no te preocupes, yo te lo llevo, yo te lo llevo... ...es la verdad, es muy interesante... ...y veo también que además... ...a los más pequeños que se acercan hasta el centro... ...que dais su regalito, ¿verdad? ...sí, aquí el ayuntamiento ha aportado... ...caramelos y regalos para todos... ...los niños que están en el centro... ...pues claro, son más reconocibles... ...y los que no están, no importa... ...aunque sean de guardería o lo que sea... ...también se les está repartiendo caramelo... ...un regalo, un cono de chuchería, lo que sea... ...una tarde del 5 de enero... ...que también se está llevando a cabo... ...en todos los centros educativos... ...en todos los centros... ...tengo compañeros en otros centros... ...que también están liadillos, la verdad... ...y doy fe de que ellos también llevarán más de un día... ...preparando cada una de las instalaciones. Bueno, a ver cómo se presenta ya, ¿no?, el inicio de este segundo trimestre. Pues no lo sé, porque se prevé un nuevo confinamiento... ...la verdad es que nosotros en el 6 de San Francisco... ...hemos tenido mucha suerte... ...porque no hemos tenido que confinar ninguna clase... ...y los padres están siendo muy colaboradores... ...y por ahora vamos bien... ...ahora no sé yo... ...gracias a Dios, ha salido la vacuna, a ver si tenemos suerte. Bueno, Sara, no sé si habrás tenido la oportunidad de decir... ...de más o menos tener algo en su modo... ...contavizar cuántos niños han podido ya pasar por aquí... ...para disfrutar de los Reyes Magos. Pues te puedo decir que habrán venido un 30% del alumnado... ...también es verdad que hay mucho miedo a salir y todo eso... ...y entonces supongo que habrá familias que no vendrán... ...eso sí lo tengo en cuenta... ...y claro está, los niños que son mayores... ...desde cuarto para adelante pues comprendo que la mitad ya saben... ...que algunos no somos los Reyes Magos... ...y claro pues ellos no disfrutan tanto viniendo... ...pero de los chiquitines sí te puedo decir que casi todos han venido... ...faltan muy poquito, muy poquito, sí. Bueno, queremos que están empezando a llegar otro turno, ¿no? Vamos a seguir aquí bailando, charlando e intentando que disfruten de este día. Porque lo habéis organizado por turno, ¿verdad? Para que no coincidan todos los alumnos. Sí, para que no coincidan... ...y de hecho tenemos a Francisco, nuestro amadísimo portero... ...que solamente deja entrar a tres personas... ...solamente tenemos dentro del centro, dentro del recinto... ...tenemos solamente a tres personas... ...más tres personas esperando... ...tres cada uno con los Reyes, más otras tres esperando. De hecho hemos puesto un poquito de lectura para que se vayan... ...viendo cómo es la historia de los Reyes Magos y eso. Vamos a ver si gusta. Bueno, pues a seguir disfrutando. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya están viendo el magnífico ambiente... ...que se está viviendo aquí en este 5 de enero... ...y ya están empezando a venir otro de los turnos... ...de alumnos de este centro educativo... ...que se están acercando hasta los Reyes Magos. Vamos a escuchar y vamos a ver qué es lo que les dicen... ...qué es lo que les preguntan... ...a ver si se acerca uno de los pequeños, por ejemplo... ...a este pequeño. Vamos a escuchar a ver qué es lo que les preguntan. Hola. ¿Cómo te llamas? Anaceli. Estoy viejito, no me entero. Anaceli. Anaceli. Muy bien. ¿Y qué tal el año? Muy bien. Sí. ¿Tiene mucha cosita? Sí. Sí. Hola, ¿está buena, no? Sí. ¿Me das una pista de algo que hayas pedido? He pedido... ...un muñeco... ...un muñeco que sea de... ...de... ...un muñeco que sea de... ...sí. ¿Tiene tu carta? Me suena tu carta de Anaceli. Y que has pedido un carro también para pasear al muñeco. ¿Sí? Sí. 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 ¿Tiene algo para mí? ¿Qué me vas a dejar? ¿Qué me vas a dejar? Te voy a dejar la cartita. ¿El qué? ¿La cartita? ¿Una galletita de rica? ¿Y mi camello? ¿Le damos algo? ¿Una zanahoria? ¿Le gusta? Le encanta. Bueno, pues ahora mi pan, gente, te va a dar un regalito, ¿vale? Bueno, la ilusión de los más pequeños. Vamos a intentar ahora escuchar a ver lo que le dice al hermano, que imagino que es el hermano. Hola. ¿Su nombre? Samuel. Bien. ¿Y qué tal en año? Bien. Bien. Cerrada en casa, pero... Cerrada en casa, pero... Para el año que viene, ya podremos salir a vos. ¿La nota? Bien. Bien. ¿Y la carta? ¿La carta? La carta, ya la entregué. Que ya la entregué, la carta. ¿Ya pedió? Pues pedí una bicicleta. ¿Una balota? Pedí una play. Bueno, ¿me querías pedir? Pedí un libro. Bien. Y un patinete. ¿Un patinete? Bueno, bueno, a ver qué viene, si la bici o el patinete. Ahora te vas un reino listo, claro, muy temprano. Bueno, Samuel, ¿te ha hecho ilusión esta visita que has hecho a los Reyes Magos? Sí. ¿Sí? Porque tú, ¿cuántos años tienes? Once. Once. Y tu carta, en la carta que has escrito concretamente, has escrito muchas cosas por lo que estás escuchando, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos un poquito, Samuel. Yo había una bicicleta, había pedido, porque la que tenía antes estaba rota, y un patinete, porque el que tenía antes ya me queda muy pequeño. Un libro para leer un poco, y una play para poder jugar a juegos que me gustan. Ajá. Bueno, y las notas, ¿cómo han ido en el primer trimestre? Muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Tú eres alumno de este centro, Samuel? ¿Eh? ¿Eres alumno de este colegio? Sí. Sí, ¿no? Estupendo. Bueno, pues que tengas mucha suerte, que te traigan muchas cositas a los Reyes. Gracias. Adiós, que disfrutes. Bueno, pues ya están viendo la ilusión de los más pequeños, en directo además, que lo estamos ofreciendo a través del canal Sierra de Cádiz, y que bueno, vamos a seguir disfrutando aquí con el Merchor. ¿Qué tal el año? Bien. ¿Una carta? Eh, no la he traído. ¿No la has echado el buzón? ¿No puede dimear lo que hayas pedido? Es un pulpito irreversible. Un pulpito irreversible, bueno. Y ya ahí dice si está de buen humor o mal humor. Bueno. Muy bien. Entonces estarán en el arco, porque te has cortado bien. ¿No? Sí. Y el hermano que viene de camino, ¿no? Este año, ¿no? Usted tiene un buen regalo este año. Doble. ¿Era doble? Regalo doble. Un lanza. Ahí me ven. Muy bien, muy bien. Casa nueva y un hermano. El primer buen año. ¿No van a tener la conversación? ¿Sí? Ahí va. Ahí va. Ahí se ve. Ahí va. 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 Bueno, se me han escuchado. Tu nombre era María, ¿no? María. Bueno, María, ¿tú eres alumna de este centro? Sí, lo soy. ¿En qué curso estás tú? En quinto A. En quinto A. Bueno, María, ¿y qué le has pedido a los reyes magos este año? Un pulpito reversible y posiblemente la Play 4, no sé. Ajá. Bueno, y eso, explícame eso, porque yo ya me pierdo. Eso del pulpito reversible, explícame eso para qué funciona. Es un pulpito para expresarte, pero sin decir una palabra. Ajá. Que te puedes expresar si estás triste, si estás alegre, ¿verdad? Solo si estás triste o enfadado. Ah, vale. ¿Y alegría no hay en el pulpito? Ah, sí, sí, perdón, que me he equivocado. Enfadado y alegría. Y alegría. Ajá. Y tú has tenido buenas notas este año, ¿no? Y por lo que he escuchado también, te vas a mudar de casa. Ya me he mudado. Ah, y te has mudado. Estupendo. ¿Más cerca del colegio, quizás? Sí, estás más cerca. Ah, estupendo, estupendo. Bueno, pues que sea ya pronto de noche y que ojalá te traigan todo lo que has pedido, María. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues nosotros aquí estamos, ya ven, viviendo emocionadamente este 5 de enero. Lo hacemos, a ver, más desde el colegio de San Francisco. Van a pasar más pequeñitos. Vamos a seguir escuchando y viviendo. A ver qué le cuentan a estos pequeñitos. A ver este pequeñito, ¿cómo se llama? Hola. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Pero me miré y no me mago porque se me miró en tren y yo me había ido. Exacto, que estoy viejito, no me entero. Fuerte, José Manuel. Mira, fuerte. ¿Qué te has pedido tú para dos redes? Y yo, yo me reí, la Nintendo fui rojo. La Nintendo fui. O sea, cortita, ¿no? ¿Y cómo te has cortado? Muy bien. ¿Es bien? Sí. Vale, ¿no te has hecho a dormir temprano? Sí. Para que yo te lleve los regalos a largo. Sí, porque yo tengo de largo la vida, Juan. ¿Cuál? Yo no. ¿Eres a un cuarto? ¿Dónde la has puesto? ¿En el patio? En el salón. Ah, en el salón. Muy bien. ¿Y tú, Miguel Ángel, qué le has pedido? Yo unos cascos gamer, un mando pro para Nintendo, una mochila y un caserrito de Bluetooth. Muy bien. ¿También te has portado bien? Sí, muy bien. ¿Y las notas, qué tal? Bien. Seis sobresalientes y tres notables. ¿Un campeón? ¿Un campeón? ¿Y tú, Ocema, no hay tus notas? Sí, muy bien. ¿Muy bien todas? Sí. ¿Y la noche a dormir temprano? Sí, yo. ¿Vale? ¿Le va a dejar un vistazo a mi cabello? ¿Pero vale? Bueno, aquí están escuchando a los más pequeñitos también del centro. A ver, ¿tú te llamabas? Miguel Ángel. Miguel Ángel, y él era José Manuel. Mira, vamos a mirar a la cámara. Estamos en directo para Canal Sierra de Cádiz. Y bueno, José Manuel, ¿tú qué le has pedido? ¿Cuántos añitos tienes? Cuatro. Cuatro añitos. Bueno, José Manuel, ¿y tú qué le has pedido a los Reyes Magos? Una Nintendo Switch porque yo no la tengo. Ah, una Nintendo Switch porque no la tiene todavía. ¿Y tú has sido bueno o no? Muy bueno, sí. Muy bueno, sí. ¿Y estás nervioso ya a ver qué te traen los Reyes esta noche? Pues sí, porque yo no los he visto y no está. Ah, claro. ¿Todavía no están los regalos, ¿a que no? No. Porque tienes que dormir. Y cuando te despiertes mañana, a lo mejor hay algún regalito. No vale. Bueno, ¿y tú qué le has pedido a los Reyes Magos? Yo unos cascos gamer. Un mando pro para Nintendo. Un caserrito de luto y un auxilio. Ajá. ¿Y tú en qué curso estás? Yo en cuarto B. En cuarto B, ¿no? En este colegio, ¿verdad? Sí, en este colegio. Estupendo. Bueno, pues a disfrutar. Y nosotros, bueno, ya emocionados estamos en este momento porque aquí con los Reyes Magos, ¿no? Claro, yo soy muy emocionado. Bueno, José Manuel, ¿qué se siente al estar tan cerquita de los Reyes Magos? Muy bien. Muy bien. Mira, ahí está la cámara, mira. Se siente muy bien, ¿no? Y de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿cuál es tu favorito? El cerradito del abuelo porque el hijo es Papá Noel. Ajá. ¿Y a ti qué reyes más? De los que hay aquí, ¿cuál te gusta más de los tres? Melchor, Gaspar o Baltasar. Baltasar. Baltasar, mira, pues está allí. Está allí, mira. ¿Vas a ir a verlo ahora? Tienes que ir a verlo, José Manuel. ¿Vale? ¿Vaya a verlo? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias y que disfrutéis de este día. ¿Y tu rey favorito cuál es, Melchor, Gaspar o Baltasar? A mí desde siempre y Baltasar también. Baltasar también. Pues mira, ahí está asentadito para que podáis ir a verlo. Vale. Muchas gracias. Nada, bueno, pues ya están viendo la ilusión de los más pequeños aquí en este centro educativo en el Colegio de San Francisco. Y es un día especial, este 5 de enero. Gracias, José Antonio Panal, por habernos transmitido tú también esa ilusión. Gracias por tu profesionalidad. Voz reconocible para muchos en Arcos de la Frontera, sobre todo por ser una de las voces de Radio Arcos Emisora Municipal. Y hoy colaborando con nosotros, José Antonio Panal, nos ha transmitido perfectamente el ambiente que se vive en esos centros. Hemos visto un momento de parón en el que incluso los reyes dejaban los tronos y es por eso que estaban comentando, porque las AMPAs han dividido por tramos horarios para que no hubiera aglomeraciones en el centro. Así que damos la enhorabuena a todas las AMPAs también por lo que se están involucrando en esta jornada. Bebé Llorone, habrá mucho. También pulpitos reversibles, fíjense, fíjense las cosas, ¿no? Bueno, pero sobre todo, sobre todo, alguna bicicleta que otra también parece que caerá. Pero volvemos, vuelven a arrasar. Las videoconsolas, los juegos, los... La tecnología, es lo que traen los tiempos, es lo que traen desde hace mucho, ¿no? ¿Verdad? Videoconsolas, tanto las normales, habituales como las portátiles. Creo que los reyes magos hoy se están cansando de escuchar eso de la Play, la Play, la Nintendo Switch, es lo que traen los tiempos. Tampoco vamos a exigirles otras cosas a los pequeños. Sobre todo, fíjense, hasta hace poco decíamos hay que salir más, hay que disfrutar más, hay que jugar más en la calle. Ahora, les estamos inculcando que nos toca lo contrario, ¿no? Quedarnos en casa y ser conscientes de lo que hay y con mucho cuidado. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad. Todavía nos queda algún pueblo, nos quedan bornos. Pronto nuestros compañeros van a estar allí porque se están haciendo una pecha de kilómetros, hay que decirlo así, de un punto a otro para llegar a todos los puntos de la sierra. Ahora, somos muy poquitos, estamos muy reducidos y la única forma de que tratemos de estar en todos los lugares posibles es movernos mucho. Así que, en eso están nuestros compañeros. A la vuelta, seguro que ya estamos cerca de bornos, podemos conectar con este municipio y podemos ver nuestra última parada en cuanto a los reyes magos de hoy. Será en muy pocos minutos. Recuerden, estamos en riguroso directo aquí en Canal Sierra de Cádiz. Hasta ahora. Gracias. Gracias.